Bien, vamos a verificarlo, si, esto pareciera estar en condiciones para que nosotros comencemos, si, demos comienzo el día de hoy a un nuevo directo Bien, Diablo 3 nuevamente, temporada 21, ¿qué es lo que se viene en el directo del día de hoy? Bueno, lo que vamos a estar haciendo es, en principio, como siempre les digo, la falla de desafío, un nuevo lunes, una nueva semana, uy de bárbaro Bueno, vamos a iniciar la partida, vamos a ver qué tal está la falla de desafío de esta semana y a su vez vamos a estar farmeando un poquito, ¿no? Con el tema de este evento de los contratos, que es muy, muy interesante, este, así que bueno, esa es un poquito la idea del día de hoy Este, así que vamos a estar farmeando un poquito eso y vamos a ver qué tal está, entonces, este bárbaro, ¿no? Este bárbaro en esta falla de desafío de esta semana, la falla de desafío número 164, bárbaro, bueno, 620 puntos de Paragon Miren ustedes los poderes del cubo de Canai, ¿eh? Únicamente está este, ¿sí? Únicamente estamos teniendo esto, lo cual es un poquito, bueno Me da un poquito, me rechina un poco, ¿no? Que solo este cubo de, pero bueno, tenemos el arma aquí, ¿sí? Reduce un 50% el coste de la furia del embaste sísmico, ¿no? Y aumenta su año un 500%, lo cual está muy, pero que muy bien Vamos a ver entonces que tenemos también para aumentar nuestro querido martillo de los ancestros Lo cual por ese lado también viene muy, muy bien Y bueno, y vamos a meterle, entonces, como siempre muchachos, siempre les digo, gente Hay que meterle, hay que meterle a full, vamos a comenzar con esto Buenas, buenas a los que van llegando, buenas, buenas, Emi, ¿cómo va? Es lo que siempre les digo, ¿no? El tema de, tenemos, a ver, bárbaro, perfecto Esto también, ¿no? Mientras cólera y el martillo de los ancestros hace más daño, perfecto Entonces vamos a depender un poquito de la cólera para nosotros hacer daño 3.15 a superar Bueno, debería entonces yo superar ese tiempo Vamos a ver, Emi, ¿eh? Vamos a verlo, tampoco me exijas tanto Signo del viajero, ok Y tiene a su vez con esta, perfecto Pero uno tiene gemas legendarias, ¿eh? Hueco vacío Vacío dos poderes del cubo de canai Rey inmortal, así que por este lado está bueno Que tengamos Rey inmortal activo con las 6 piezas No está nada mal, no está nada mal Porque además con cólera en lo que sigue, con llamada a los ancestros Vamos a meter opciones, sin lugar a dudas Bueno, bueno, pareciera que sí, ¿no? Pareciera que es un buen conjunto, ¿no? Por lo menos de momento no está mal Así que vamos a ver qué tal se puede llegar a dar Este... Esta falla, ¿no? Esta falla El seguidor no es inmortal A ver, el seguidor Lo podemos ver aquí, ¿no? El inventario del seguidor No, claro, no tiene Está bien, está bien No pasa nada, igual esto No nos calienta La unidad no nos va a dar esa resistencia, ¿no? Esa dureza necesaria Pero tampoco nos vamos a calentar mucho con eso El tema de las habilidades Yo no puedo usar esto acá Lo siento, tampoco soy yo muy exquisito con el tema de las habilidades Pero no puedo utilizar la carga brutal ahí Me parece muy, muy incómodo Esto quizás por aquí Esto acá está bien Bueno, el grito por ahí Bueno, sí, por ahí puede ir yendo, ¿no? Por ahí puede ir funcionando un poquito Entonces, a ver Vamos a probar Sin tirarnos nada De por sí Ojo Ojo que de por sí, por ejemplo El martillo de los ancestros no hace nada Nos tiramos la ira guerrera Por supuesto que con la llamada de los ancestros Y con la cólera Reventamos ¿Sí? Cuando ambas cosas están activas Somos Dios, básicamente El tema es Tener activas ambas cosas constantemente No tenemos sortija de poder Por lo tanto, la carga brutal Nos va a permitir Movernos un poquito más Tener un poco de movilidad Pero no nos va a dar la dureza Que generalmente nos daría Y por eso le utilizamos la carga Bien, esto otro Esto otro Simplemente para Con esta runa Sufren más daño Bueno, por lo menos Tenemos la runa De que ellos sufren un 25% más de daño Este Y eso no está nada Pero que nada mal Bueno, vamos a ver Qué tal se nos da Además están Gemas rojas No gemas de daño Está un poquito Rara la build Y el hecho de que no hayan Gemas legendarias Me preocupa un poco Y que no estén los tres poderes En el cubo de Cana Vamos a ver Qué tal se nos da Bueno, nos piden en principio Un 6 Un 6 No debería ser tan complicado De sacar un 6 Aquí Este Por lo menos Me parece a mí Vamos a ver si tenemos Algunos élites Aquí por ejemplo Perfecto Los élites ahí cayeron Como verán Es lo que yo les digo Daño no nos va a faltar Sobre todo cuando estemos Transformados En lo que viene siendo Con la cólera Que encima la podemos Spamear Como vieron allí Se nos iba a terminar la cólera La spameamos Y volvemos a tener La cólera activa Si yo lo que es bárbaro Como siempre les digo Lo tengo bastante calado Porque lo juego muchísimo Al bárbaro Entonces Tengo bastante Este Y además hay una guía Aquí en el canal De lo que viene siendo El bárbaro De re inmortal Incluso Que no es una build Por supuesto que no es una build Muy utilizada Pero de igual manera Este Si que tenemos La build aquí En el canal Bastante explicadita También Para que sepan Más o menos Cómo es que funciona Bueno a ver De momento bastante bien Pareciera estar funcionando Todo bien Ojo de que ahí Nos reventaron un poquito Es lo que les digo En tema de resistencias Esta build Carece un poquito Bueno el primer nivel Bastante malito No habían muchos élites Para sacar Ahora Ojito Ojito porque no estaríamos Teniendo siquiera Ojo Ahí está Vamos por aquí No estaríamos teniendo Siquiera Lo cual es una lástima No estaríamos teniendo Muchos élites A ver si aquí podemos Tener algo de suerte Bien lo reventamos Nada mal Nada mal Sigamos Continuemos un poquito Reventamos ahí Volvemos a tirar la cólera Porque podemos Básicamente Hay que aprovechar Siempre el tema de Ahí está Y aquí a este le damos Bien 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 Reventamos bastante El tema de El daño Como les digo Estamos bastante sobraditos Sobrados de daño Sin lugar a dudas Canalizador Bueno Canalizador a nosotros Nos va a venir Espectacular Ahí está Reventemos un poquito Vamos a spamear un poquito Entonces Esto nos tiramos Ahí está No hay nada más Bueno Nos metimos acá Por un camino que no era Pero ya que estamos Matemos a los enemigos Que tenemos enfrente Y continuamos un poquito Hacia este lado Muy bien Aprovechando El canalizador Y acá reventamos Básicamente Acá hay que reventar un poquito Quizás Aprovechar un poquito En la acumulación De enemigos Pero una vez que Los matamos Seguimos de largo Hacia nuestro próximo Objetivo El próximo nivel Continuamos un poquito El tema de que La carga brutal Tenga solo una Una carga Valga la redundancia Molesta un poquito ¿No? Porque nos frena Un poquito Esta movilidad Que realmente Puede llegar a tener El bárbaro Que no la tiene En general El bárbaro No es un personaje Que tenga excesiva movilidad Y si encima Le cortan La poca movilidad Que tiene Bueno pobrecito El bárbaro Arrastra las patas Cuando cabina Bueno Bien Continuamos por aquí Entonces Ojo eh Que casi nos matan Porque Mucho mucho daño Y ya les digo Que no es una will Que esté enfocada En resistir Porque encima Ni siquiera nos dieron Lo que viene siendo La Ni siquiera nos dieron La corzaquila No nos dieron La sortija de poder No tenemos Maneras de resistir mucho Pero Venimos bastante bien Me parece a mi Es una falla Que la venimos cumpliendo Bastante rapidito Bastante fácil En lo que a mi me parece Tampoco es que yo sea Pele Ni mucho menos Pero si que venimos Reventando Aquí hay otro elite Vamos a darle Nos está quedando el tercero Por aquí arriba Lo reventamos Seguimos Ya estamos ahí Casi con dos minutos De ventaja Bastante bien Nos estaban pidiendo Hacer seis minutos O menos De momento Venimos con dos minutitos De ventaja Vamos a ver Que tal nos va Por aquí no era Me metí aquí abajo Innecesariamente Vamos a tirar un gritito Ahí A ver ya Por favor Ahí está La carga brutal Porque Como les digo El tema de Tener una sola carga Si Un solo uso De la carga brutal Nos limita muchísimo La movilidad Si La movilidad De esta will Y del bárbaro Pobrecito Bueno eh Ojo Aquí viene Vamos a reventarlo Al élite Al jefe De falla Bueno Falla desafío Completado Eso para empezar Para empezar Eso está muy bien El tiempo fue cuatro Cuatro minutitos No está mal Cuatro minutos Así que bueno Completamos la falla De desafío Lo cual quiero ver Ahora si nos da Porque estamos en pleno Evento de doble alijo Vamos a ver si efectivamente Es así Cuatro minutitos No estuvo mal Sé que pudimos haberlo He hecho mejor Me perdí un par de veces No fui para lados Donde no era Pero Cuatro minutitos La pasamos muy muy sobrados Vamos a entrar entonces En aventura Y nos vamos a meter En partida Vamos a cobrar La recompensa La recompensa De esta falla De desafío Número 164 Si no me equivoco Vamos a cobrar La recompensa Y a ver que tal Si efectivamente Nos dan dos ¿No? Dos alijos La idea es esa Porque estamos hablando De que nos tiene que dar Venimos aquí Ahí está Enviar al inventario ¿Una sola? Bueno Deberían haberme dado dos Porque estamos en pleno evento Pero me dieron una sola Que raro ¿No? Que lástima Bueno Mala suerte No aplica entonces A falla de desafío No pasa nada Lo que nosotros vamos a estar haciendo Es farmeando contratos ¿Si? ¿Por qué farmear contratos? Bueno Porque en realidad Estamos en pleno evento Y la idea del día de hoy Sería farmear contratos A full Básicamente Para poder sacarle provecho A este evento Y poder farmear En la cantidad Sobre todo De materiales Más grande posible Vamos a ver Si lo logramos hacer Y bueno Jugar un ratito También con el médico brujo Que también ya toca ¿No? Es un personaje Que lo tenemos Lo tenemos muy bien Dicho sea de paso La build de De mundurugo Está muy Pero que muy bien Muy fuerte esta temporada Y bueno La verdad que le he armado Y ha llegado para quedarse Realmente es uno Me encantó Me encantó esta build Me encanta la movilidad Que tiene Por supuesto Más allá del daño Porque tiene un daño bestial Pero me encanta Realmente me encantó Esto de Poder reventar todo Si Revienta realmente Esta build De médico brujo Es impresionante Así que bueno Vamos a meterle un poquito Al médico brujo A los contratos Aquí ya Deberíamos estar cumpliendo Esta misión del contratito Ahí está Y podemos meternos ya Camino a otro A otro contrato Entonces Farmeamos contratos El día de hoy Esa sería La idea Principal Meter un poquito Acá Para poder sacarle Ventaja A este nuevo evento Que nos trajo Diablo 3 A ver si Podemos sacar Un poquito de ventaja Un poquito de materiales Nos piden que matemos A este Vamos a Vamos a darle Ahí está Perfecto Muy bien Bastante rapidito Y ahora bueno Matar enemigos Hasta lograr justamente El objetivo principal Que vendría siendo Ojo ahí Explota todo eso Y nos mata Ahí está Perfecto Bueno nos faltan muchos A ver si encontramos Otro gran cúmulo De enemigos Y con eso Ya estaríamos Liquidándolos Ahí está Bueno aquí hay poquitos Pero aprovechemos A matarlos también ¿Por qué no? Y bueno la idea Entonces como les decía El día de hoy Hacer muchos contratos Sería la idea Hacer muchos muchos contratos Sacar un poquito De ventaja Esto ¿No? Y sacarlo un poquito De provecho Al nuevo Evento que ha llegado Para poder Cobrar La doble recompensa Y una vez que cobremos La doble recompensa Nos hinchamos Nos llenamos De recursos Realmente Y materiales Que nos van a estar dando Gracias a esta A esta nueva Esta nueva posibilidad Que tenemos ahora Así que bueno Por lo menos A sacarle un poquito De provecho a eso Lo cual no está nada mal ¿No? Convengamos que Todo lo que sea Un agregado Es más que bienvenido ¿No? Mucha gente se queja Y se ha quejado Por ejemplo Del evento De esta temporada El evento central El evento elemental Este que han puesto A mi realmente No me molesta En lo absoluto Me parece que no No le agrega mucho Si es cierto No está muy bueno No les voy a mentir A mi tampoco Me ha gustado mucho Pero no da para quejarse Realmente Eso es En mi opinión personal No da para quejarse Porque realmente Tenemos Tenemos cosas Muy buenas Y muy interesantes Y está bueno Que agreguen cosas ¿No? Que agreguen Que le den Un poquito de bola Como quien dice ¿No? Que le den un poquito De bolilla A Diablo Siempre viene Viene muy Pero que muy bien Ojo eh Miren como apilamos enemigos Me gusta mucho Cuando hacemos eso Ahí está A ver por ahí También Los reventamos un poquito Tiremosle La plaga Eso Perfecto Vamos a salir por aquí Bueno Élites Reventemos un poquito Por acá Los alientos Y demás Además Los dobles alijos Te ayudan para la Bueno Si Eso también Eso es cierto Como dije En el video Que subí a YouTube Este Que dura dos minutitos Justamente Anunciando el tema Del evento Si Si querés hacer La conquista Al alijo Como yo la hice Y la subí aquí Al canal de YouTube Es impresionante ¿No? Porque imagínate Mucha gente me dijo Ah pero demoras mucho Juntando los alijos Eh De igual manera No demoras tanto Para empezar Porque si jugás Por ejemplo Este médico brujo Lo haces Extremadamente rápido Pero Además de eso Estamos hablando De que Vas a demorar Muchísimo menos tiempo Porque te dan El doble de alijos Y a su vez Estamos hablando Que Vas a obtener Un montón de recompensas Es lo más completo Que hay para poder hacer Porque te da Skirless Te da también Un montón de oro Te da también Un montón de objetos legendarios Bueno La verdad que Me parece que es muy Muy completo Hacer la conquista Avaricia De la manera En que le decimos Nosotros aquí En el canal Abriendo Una enorme cantidad De alijos Algo así Como 40 alijos De los contratos Me parece que estuvo Muy bien Y que le da Otro toque También Pero bueno Cada uno Irá viendo También que es lo que Le conviene Pero bueno Si la gente Se queja mucho También Del estado En el que está Diablo 3 Del mantenimiento Que le dan Si le dan Mantenimiento o no La manera En la que tiene El juego A mi la verdad Que yo no me quejo Está muy bien El juego Y está muy Pero que muy bien Hoy en día El estado Del juego Si Eso es algo Que la gente Quizás Hay muchos Que se quejan Por cuando salió Si entiendo Cuando salió Realmente Era algo Muy flojo Si O por lo menos No culmó Las expectativas De lo que uno Estuvo esperando Durante 10 años Uno está 10 años Esperando un juego Y cuando sale Si no es bueno Lógicamente Te vas a enojar Pero creo que Hoy en día Está muy bien El juego Entonces no deberían Quejarse Por algo que Que fue Por algo que Realmente Hoy en día Ya no lo es Hoy en día Está muy bien El juego Entonces Creo que Que pasa por ahí La gente que se queja Que es colorido Por favor No quiero volver a entrar En ese tema No quiero Volver a hablar De esa Es una estupidez Disculpenme La palabra que uso Pero si Me parece una estupidez La gente que hace La transición Por ejemplo Como yo Yo jugué Diablo 1 Mucho tiempo antes Por supuesto De jugar Diablo 2 Si a mi me preguntás Ahora si A la carrera Me gusta mucho más El Diablo 1 Que el Diablo 2 Y los rejugué Acá En vivo En stream Y Este Los jugué acá En stream Estamos hablando Que los jugué Hace dos meses Más o menos Está subido también Al canal de YouTube Y me gustó Mucho más El Diablo 1 Y los jugué Los dos en 2020 Nuevamente Mucho mucho más El Diablo 1 Me gustó más Lo sentí más Incluso Más divertido Jugar el Diablo 1 Que el Diablo 2 Lo siento Para los fans Del Diablo 2 Son fanboys Sin más Jugar con la nostalgia No sirve Para nada Eso es lo único Que les digo La nostalgia No sirve En lo absoluto ¿Sabes cuándo Tocan noticias Tremestrales? Si Las noticias Tremestrales Deberían ser En lo que viene siendo Septiembre Octubre Septiembre Octubre Tendríamos que tener Noticias Tremestrales De Diablo 4 La gente Estaba muy ansiosa Con Cosas más De in-game Pero bueno Nos dieron Las últimas noticias Fueron más Más que nada De modo historia Que ya tienen probado El acto 2 Que pareciera Que ya está bastante Completo Lo cual Me sorprendió mucho Que ya tengan Un acto entero Completo Está muy bien Y bueno Se vienen cosas Muy muy interesantes No descubrimos nada Ni inventamos nada Diciendo que Diablo 4 Va a ser probablemente Uno de los mejores Juegos de la década Como lo fue este Cuando salió Pero bueno Aquí tenemos ya Los contratos Del Del acto 1 Miren ustedes Que rápido Que los hicimos Y acá nuevamente Como verán aquí Los dos Alijos De recompensa Del acto 1 Me los voy a guardar Por aquí Me parece Creo que aquí Acá tenemos lugar Vamos a Si tengo el Seguidor equipado Acá pero después Vamos a estar hablando Acerca de eso Ahora mismo Vamos a hacer entonces Los contratos Del acto 2 Pero si creo que Por ahí Creo que por septiembre Octubre Vendrían Sería el momento De las actualizaciones Trimestrales De Diablo 4 Me parece No estoy del todo seguro Pero según lo que recuerdo Si porque si en julio Tuvimos Las actualizaciones Debería tocar Justamente Que en realidad Tocaban en junio Pero bueno Se demoraron un poquito En traerlas Entonces Por eso les doy también Un margen a ellos Por si se vuelven a retrasar Tienen ese margen Y no está nada mal Bien Aquí Me gustan estas misiones De matar muchos enemigos Sobre todo en Mapas abiertos Donde sabés que Los vas a encontrar Y que son bastante Sencillas de cumplir Estas misiones De los contratos Está bueno Que tengamos Estas Misioncitas Medias facilitas Ahí están Por acá Pero bueno Si yo No quiero ofender a nadie Mucho menos Pero por ejemplo Si haces la transición De Diablo 1 A Diablo 2 Eso Es una transición colorida El Diablo 1 Era oscuridad pura Y realmente te daba miedo Vos jugás el Diablo 2 Y te cagás de reír Disculpadme Pero el Diablo 2 Es un chiste Hablado del Diablo 1 Lo que vendría siendo Oscuridad Entonces Gente Si les parece esto colorido Por favor Es porque no jugaran Diablo 1 Básicamente Con eso les digo todo Y bueno Y además la historia La historia me parece Que era mucho más oscura En Diablo 1 Es que en Diablo 2 Que si bien está muy bien Porque lo que se le da Para adelante a Diablo Y a Blizzard Es el tema de la historia La narrativa y demás Bueno Sin lugar a dudas Que Diablo 2 Está mucho mejor logrado Pero de igual manera Este no se queda tan atrás Ni está mal tampoco Creo que bueno Que ligó mal También por una época En la que salió Pero bueno Hay que Para mí hay que tener paciencia Y hay que esperar Porque ese Diablo 4 Promete y mucho Parece realmente que vaya a ser De lo mejor En muchísimo tiempo Entonces Hay que darle por lo menos Un poquito de De esperanza también Para que cuando salga Por lo menos Tengamos allí La La oportunidad de ver Algo realmente grandioso Si Eso por lo menos Es lo que uno espera Por parte de De Diablo 4 Cuando Cuando lo salgan Que por lo menos Yo le doy dos añitos más De desarrollo No sé a ustedes Qué les parece Pero A mí me parece que sí Yo imagino Que vamos a tener Algo jugable En 2022 Me parece O por lo menos Yo lo veo Lo veo así Como que vamos a tener Algo jugable Recién en 2022 Por lo tanto Su salida Como quien dice Sin lugar a dudas Que la vamos a tener 2023 en adelante O sea que Paciencia muchachos Tenemos Diablo 3 Para rato Va a haber que conformarse Va a haber que jugar Un poquito a Diablo 3 Este Y bueno Para ir agarrándole la mano Y jugando Quizás Personajes que no has jugado Para sacar Algunas builds Que no has jugado nunca Yo por ejemplo Hay muchas cosas Que no jugué nunca En Diablo 3 Este Hay otras cosas Que no jugué nunca Y que no voy a jugar nunca Como el cruzado Por ejemplo Pero De igual manera Ahí está la posibilidad También No puedo decir Que me voy a aburrir De un juego Cuando tampoco Jugué Absolutamente Todo lo que hay Para jugar de él ¿No? Hay mucha gente Que dice Que ya está Que jugás la temporada Y nada más Bueno pero realmente Hiciste todo en el juego Realmente vos Me vas a decir Que tenés Todo Todos los logros del juego Lograste hacer Todo lo que te ofrece Toda la experiencia De juego completa De Diablo 3 Si es así amigo Me parece que tenés Una obsesión Y si no es así Deberías probarlo Deberías probar Hacerlo Para por lo menos Estar en condiciones Después de decir Si bueno Faltó tal cosa Faltó tal otra Pero me parece Que no deberían Adelantarse a los hechos Quizás Bueno Que cantidad de gemas Que nos dio Este cofre Vamos por acá Perfecto Venimos bien A buen ritmo La verdad que sacamos Los contratos Con esta build Rapidísimo A ver Vamos por acá Ahí está A ver Por aquí No, no está mal No está mal Vamos a meter un poquito Así Vamos agarrando Ahí está El tema de Uy Ahí había Una de la experiencia Una fuente de estas De la experiencia Vamos a agarrarlo Ahí está Vamos a agarrar Si me ven agarrando Elementos O objetos blancos Es porque Tengo pocos De los De las partes Reutilizables Entonces como tengo Pocas partes Reutilizables Necesito en realidad Agarrar ahí Algunas partes Algunos objetos blancos Para poder romperlos Después con el herrero Y que nos den Partes reutilizables Porque son las que Nos están faltando Un poquito Aunque sea Ahí está Vamos a ver Por acá Le metemos Vamos a pisar Un poquito El acelerador Bueno gente Un poquito de eso Y charlar Un poquito De lo que se viene También Aquí en Diablo 3 Probablemente La temporada Termine Lo que viene siendo También Por octubre Así que No está mal Que Tengamos todavía Dos meses enteros De De la temporada Diablo 3 Hay tiempo de sobra Me parece que Se viene un mago Si Estoy pensando En hacer un nuevo Personaje de temporada Y el nuevo Personaje de temporada Va a ser el mago Así que Vamos a estar tratando También de subirlo De nivel También por supuesto Que se viene La build Otra build De médico brujo Al canal Una build De médico brujo Que es Sin equipos De conjunto Equipados La típica LOD Que se le llama LOD Viene de La gema Legendaria Legacy of Dreams Así que Bueno Vamos a tratar De meterle Un poquito Ahí Para Traer más Variedad Al canal Que la verdad Que viene siendo Bastante variado El contenido No quería quedarme Solo en Bárbaro Si bien es lo que más juego Y el primer personaje Que nos creamos En temporada No me quería quedar No me quería estancar Y decir Bueno Solo subimos Bárbaro al canal No Hay muchísimo contenido Realmente Y está llegando Muchísimas más cosas También Bueno Aquí nos quedaron Por matar Varios enemigos A ver Si logramos Hacerlo Ahí está Bien Vamos Vamos Quedan pocos Pocos enemigos 6 únicamente A ver si los encontramos Por aquí No pareciera No La verdad que Pocos enemigos En este mapa A ver si vamos Hacia atrás No nos cuenta O si Estaría bueno Que nos cuente Porque ya Nos podemos sacar Esto de arriba Bien Si Nos va a contar Impecable Perfecto Perfecto Vamos a volver Entonces Ya que estamos aquí Con el transportador Nos teletransportamos Bastante Rapidito Estamos terminando Ya contratos Del acto 2 Venimos muy rápido Con esto de los contratos Los hacemos Rapidísimo Realmente Con esta vuelta Un médico brujo Ahí está Vamos por acá Y aprovechando Aprovechando un poquito Este nuevo evento Que nos da Doble Doble Este Como es que se llama La doble recompensa La doble Alijo Por parte de Cuando terminamos Los contratos De un acto Lo cual está muy bien Muchísimos recursos Muchísimos materiales Que nos están dando Ni hablar de Muchísimas esquirlas También Muchísimos Nos están dando También Muchísimos legendarios Los legendarios Únicos Esos elementos Que únicamente Pueden salir En determinados actos Como por ejemplo Las sombreras El anillo De la grandeza Real Tenemos también Los El amuleto Del esqueleto Todos ese tipo De elementos Todos ese tipo De objetos Que únicamente Salen por ejemplo En el acto 1 Que únicamente Salen en el acto 2 Y ese tipo de cosas Está bueno Porque también Como que te llevan A vos a farmear Un poquito más Y no solo Concentrarte en hacer Fallos superiores Fallos superiores No que uno a veces Se concentra y dice Bueno voy a meter Fallos superiores Y más Capaz que no Capaz que no hay por qué Meterle tan así Tan a fondo Aflojar un poquito Distraerse un poco Haciendo contratos Acá Este no está mal Realmente Así que Bueno Por ese lado Me parece que está Que está muy bien Bien Aquí Completamos este cofrecito Que en realidad lo hice Para sacar un poquito De experiencia Como habrán visto Sacamos una enorme cantidad De experiencia Porque metimos Una rachita De 180 Más o menos Y estuvo muy bien Ahí está Vamos por acá Bueno A ver que más metemos Tenemos Sí Por ahí arriba Bien Vamos a meter Por ahí arriba Entonces Eso Muy bien El daño Bueno El daño Vieron que Sobra Daño sobra Realmente aquí Lo cual está muy bien Tenemos Tenemos daño De sobra Realmente Bueno Vamos a meternos acá A ver si Ahí está Hay que detener Este Este evento Vamos a reventarlos A todos Ahí está Perfecto Bien Evento completado Vamos Uno más Nos está quedando Una misión sola Sí Para completar Todos los Contratos del acto 2 Lo cual quiere decir Que vamos a estar En breve Ya Terminando también Contratos del acto 2 Lo cual está muy bien Vamos a meter un poquito De todo acá Los reventamos A estos espeletos Ojo eh Que va a explotar eso Y nos revienta Bien Hay que agarrar todo esto Y sigamos Pero bueno Creo que Que quedó bastante bien Explicado todo Hasta ahora De momento Vamos a matar a este Ahí está Perfecto Eso Ahí está ¿Cómo te ves de suerte Para reforjar Item buscando Primigenios Con los materiales De regalo Uff Bueno Yo quiero En realidad Estoy pensando Es que esa es una De las razones Yo lo quería traer Ya te me estás adelantando Algunas cosas Que quiero traer Para Para youtube Pero estaba pensando Justamente en eso En el hecho de Meter Acumular ¿No? Acumular otra vez Un montón de alijos Abrirlos todos de una Y Con todos esos materiales Extra Que nos van a estar dando Hacer un videito Explicando que Que conviene O como justamente Le podemos sacar provecho A este evento Que es decir Yo guardo un montón De alijos Y voy por ejemplo A Bien ahí Agarramos Varias partes Reutilizables Este Bien Justamente Agarrar Meter muchísimos Materiales Muchísimos Muchísimos Y Reforjar sobre todo Algunas piezas Que tengamos bastante Flojas en alguna Wild ¿No? Por ejemplo Acá Con Este Con Mundo Nugo Por ejemplo Me gustaría sacar Ancestrales En lo que son Los guantes Sobre todo Para potenciar Las estadísticas ¿No? Me gustaría sacarlo Por ejemplo Entonces Porque ya el resto Como verán Tengo Ancestrales Casi todo Realmente Y tengo encima Primigenio Tanto el arma Como las botas Pero Pero bueno Esa es la idea ¿No? Seguir mejorando el equipo Y para poder mejorar El equipo Necesitamos seguir aumentando Tener Primigenios Tener primales Bueno A ver Para que era un élite Eso vamos a matarlo Bueno Básicamente eso ¿No? Pero la idea era esa No sé si voy a tener suerte Realmente Pero El intento Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Vamos a estar reforjando Varios Varios objetos Este Para ver si tenemos suerte Como quien dice Y Logramos obtener Algún objeto Primigenio Algún objeto primal Que nos dé La oportunidad de Mejorar exponencialmente La huel ¿No? Porque de eso se trata Cuando vos obtenés Un objeto primigenio Es Una explosión Realmente Y un salto De calidad enorme Porque las estadísticas Realmente son Enormes La diferencia es Enorme De estadísticas Entonces ahí Es donde Está la joda ¿No? Ahí es donde Uno le saca Mayor provecho A todas las cosas Y bueno Si Vamos a estar intentando ¿No? Vamos a estar intentando Con todos los recursos Que saquemos Por parte de Estos Estos contratos Que estamos haciendo Y a ver si realmente Le podemos sacar Algún provecho Desde ese punto de vista O incluso Bueno Crearnos De cero También Algún otra Wild Que no tengamos ¿Por qué no? También Puede Puede estar funcionando Por ese lado Vamos acá Ahí está Bueno la verdad que Como eran Hacemos muy muy rápido Todo esto Toda esta zona Ahí está Matar a todos Era esta misión Así que Vamos Bien encaminados ¿No? Porque pareciera que Los destrozamos realmente Ahí Ahí está Los apilamos Como siempre Ahí está Muchísimo control Lo que tiene Este Este Esta build ¿No? Esta build con el médico brujo Lo que tiene es muchísimo control Lográs Tener constantemente A los enemigos Con las pirañas Ahí Levantados Constante Constantemente Y eso Es brutal Porque no lo dejas Moverse al enemigo Prácticamente Y por ese lado La verdad que Es brutal Bueno me parece que Vamos a tener toda la vuelta ¿No? Nos quedan un par de enemigos Si nos quedó por ahí Una Una puertita por ahí Que lástima Me vas a dar vueltas Ahí está Nos quedó este sector Un elite además Bueno Lo reventamos Sin más Ahí está Impecable Queda un enemigo En serio ¿Qué se nos pasó? Un enemigo solo Nos queda A ver Vamos a mirar el mapa A ver si Está por ahí Si me quedo atrás Quizás Se me pasó Y no lo maté A ver Por acá Por el comienzo En serio Uy allá en la puerta Me está esperando en la puerta Miren Bueno Perfecto Bien 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 Vamos 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 Que venimos bastante rápido Con los contratos A ver Por aquí ¿Qué tenemos que hacer? Matar enemigos Como siempre 150 Equipados Equipados Tengo los lacumbas Me parece que los lacumbas No salen Pero Si que estaría bueno Poder hacer el cambiazo En el cubo de canal Y nos podemos poner Los nemesis Y bueno Y por ese lado también Vamos sacando mucho más enemigos Farmeando mucho más rápido ¿No? Recordemos los nemesis Cuando tocas un pilón Te sale un elite Entonces por ese lado Podés aprovechar Bastante Todo lo que va saliendo Ahí está A ver Vamos por acá Muy bien Reventemos a este elite También Ahí está Perfecto Bueno La verdad que está Saliendo bastante bien Este mapa Yo pensé que 150 enemigos Era mucho Pero vienen Vienen saliendo bien ¿No? Ya tenemos Ciento y algo matados Así que Nada mal Vamos a dar la vuelta A ver por acá Bien A ver si rejuntamos enemigos Vamos por aquí Vamos un poquito Buenas buenas Pocojos ¿Cómo así? Tanto tiempo Es cierto ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Este Ahí está Vamos a meter por acá Bien 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 Y bueno La idea es esta ¿No? Farmear un poquito Y meterle Bastante Para aprovecharnos ¿No? De todos estos materiales extra Que vamos a sacar La verdad que vamos a sacar Una banda de cosas Muchísimas cosas Este Y bueno Hay que aprovechar un poquito Todo eso Ya estamos acá Terminando Estos contratos Muy bien Sigamos Vamos Rapidito Bastante rápido Además con esta build De médico brujo Vamos voleando ¿Sí? Vamos voleando Literalmente Vamos por acá Ahí está Reventemos por aquí Perfecto Ahí está Todo bien Todo tranquilo Acá estamos Aprovechando un poquito El tiempo libre Cuando Lo tenemos Y jugamos Y jugamos un ratito ¿No? Un poquito de Diablo 3 Nunca viene mal Este Y bueno A meterle Básicamente Eso Muy bien Vamos por aquí Perfecto Bueno Vamos 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 por aquí Eso Bien Ahí Volvemos a cargar La cosecha de almas Y bueno Y bueno Y la verdad Y la verdad Que es bastante bien Aprovecharnos Que está bueno Cuando meten Nuevos eventos En Diablo 3 Aprovecharnos un poquito Recuerdo el tema De los Goblins Cuando te salió Un Goblin Te salían dos Entonces era una locura Está bueno realmente Cuando van metiendo Ese tipo de cosas Porque Le dan otro toque Al juego Y además Motivan a que Volvamos a jugar Este O por lo menos Si ya estamos jugando Que le metamos más horas ¿No? Y creo que por ese lado Está Está muy bien Está muy bien Y hace que Bueno Que uno Este Este metiéndole Bastante más De lo que debería Quizás No lo sé Eso puede ser también Vamos a ver Si le metemos acá A su idea Ahí está Explota Perfecto Bien 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 A ver que nos da Si nos da gemas Bien Nos dio un par de gemas Y vamos hasta Otra Bien Vamos Venimos bastante rapidito Ahí está Y bueno Para acá atrás Ok Vamos Busque eterno Y vamos a meterle Un poquito acá Purifica el arcón Maldito Bueno Vamos a buscar el arcón Primero Y después Tratemos de purificarlo Por supuesto Vamos por acá Iluminado Un poquito más de experiencia No viene mal Ahí está Venimos bastante bien De nivel también 937 de paragon Quiero llegar a los 1000 Antes de Meternos Más a fondo También con lo que son Las fallas superiores Quiero hacer una 110 Una 115 Con esta build Que sé que Es más que viable Por supuesto No lo he hecho Porque no me he puesto A hacer fallas superiores A fondo Porque he estado Trayendo muchísimas guías Muchísimas builds Variadas Y distintas Y no me he concentrado En jugar con una sola Entonces por ese lado También Es lo que He demorado Quizás en empezar A rankear En lo que vienen siendo Las fallas superiores Pero bueno Ya tenemos Casi 1000 de paragon Lo cual es un buen número Para empezar Después a meterle Algunas fallitas No como vienen siendo Ya les digo Una 110 Una 115 Creo que podemos hacer Bastante bien Con esta build De médico brujo Que bueno Que está muy bien Y está muy completa Y por ese lado Lo vamos a Estar haciendo también Bueno 217 Una linda racha También para hacer Bastante experiencia Y vamos a la última misión De los contratos Del tercer acto Nada mal Venimos bastante rapidito Así ya Uy hay que meterse por acá Ok Bien Vamos Mata a los enemigos Sin más Bien Vamos a matar a los enemigos No pasa nada Bien No había nada ahí Un elite Y vamos a reventar Vamos Ahí está Allá también Vamos Eso Muy bien Ahí está Pero bueno La verdad que está También el hecho De sacarle Un montón De De potencial A esto Podemos farmear Realmente Muchísimo Pero muchísimo Podemos sacarle Un provecho enorme A esto de que nos den Dos Dos alijos Cada vez que terminamos Unos contratos De cada acto Realmente podemos Hincharnos A materiales Y es un poquito La idea La idea es sacar Materiales A más no poder Para poder justamente Luego poder hacer Cualquier cosa Que queramos Si nosotros mismos Queremos crearnos El equipo Lo vamos a poder hacer Podemos Reforjar legendarios Constantemente En el cubo de canai Para poder sacar En definitiva Objetos Primigenios En caso de que Tengamos esa suerte Si no tenemos Esa suerte Igual No está mal Intentarlo O que sea Gracias por participar De las tapitas Cuando vos tomas De esos refrescos Que te dice La próxima sale Bueno Más o menos Va a ser un poquito así Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Tampoco Sabemos Con certeza Que lo vayamos a lograr Pero sí que No está de más Intentarlo un poquito Ahí está Vamos a meterlo por acá Bien Como verán Además Vamos muy rápido Porque con el tema De los reinicios De los tiempos De reutilización Del médico brujo Corremos muy rápido Todo el tiempo Y bueno Y eso ayuda Realmente Vamos a agarrar esto Que me parece que no lo tengo Me gusta agarrar Todos los libritos De historia De estos Un goblin azul Atención Al goblin azul Esto es Espectacular Atención Goblin azul Miren todo lo que va a largar Nos hinchamos Nos hinchamos De cosas No no Brutal 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 Como me gusta matar Estos goblin azul 42 alientos Bueno 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 Nada mal Hay varios legendarios Y varios amarillos Y yo Agarrando los objetos Comunes Bueno Es lo que hay Es lo que hay Vamos Vamos a volar al pueblo Vamos a romper un poquito Todos los objetos comunes Que tenemos y cobramos la recompensa doble recordemos que estamos cobrando recompensas dobles, miren ustedes aquí tiran, ahí está, nos da el alijo y miren ustedes, nos dio dos alijos, esto es tremendo, realmente venimos y farmeamos muy muy rápido, bien vamos entonces al acto 4 vamos a hacer entonces un poquito de contratos en el acto 4 vamos a meterle, a ver si vamos bien, a ver que sale ahí está, vamos a meterle ahí un poquito eso no nos olvidemos de tirar exactamente muy bien, vamos a ver por acá bueno, tenemos que encontrar entonces el portal de los campos de matanza, vamos a tratar de guisar el acelerador para ver si lo encontramos, pero mientras tanto podemos ir matando enemigos también, no no está mal, ahí está aquí está el portal, vamos a meternos perfecto, bien uy, bueno es de este de los élites, este es bastante fácil la verdad que es bastante fácil de hacer esta, esta misión de, como es que se llama de contrato, es bastante común además que te salga, miren ustedes ya la hicimos en 10 segundos realmente esto es muy facilito ahí está, venámosle por aquí matar y sual matar y sual también es una misión facilita pasás el primer nivel básicamente y ya después te encontrás con él directamente, como verán ahí vamos a meter un poquito de esto, uy un goblin arcoiris, que está pasando con los goblin el día de hoy, que está pasando gente, vamos vamos a limpiarlo, goblin arcoiris, atención hace mucho hace mucho que yo no venía a este mundo, hace mucho tiempo realmente, antes de ir a ahí vamos a vaciar el inventario, así vamos en las mejores condiciones, hace mucho tiempo que no que no tengo esta suerte de matar a un goblin arcoiris, vamos a ir ahora mismo, pero primero vaciemos el inventario a ver si nos salió algo bueno y si no rompemos todo, básicamente romper todo sin más esto también cualquier cosa nos dieron venimos acá, guardamos las gemas ahí está, y bueno y vamos a ver chupibilla, bromalandia no sé, hay varias maneras que veo que la gente les dice, en este caso vamos a ver qué tal nos va me encanta, los desarrolladores de blizzard dijeron, ah, te parece que es colorido el juego, bueno acá tenés me encanta me encanta porque está muy bien es una buena manera de recibir críticas es decir, te estás quejando porque realmente te quejas de lleno bueno, acá tenés si te quejas de algo, quejate de esto entonces me parece impecable por parte de blizzard que haya hecho esto y está muy bien aparte de este nivel es muy divertido jugar cobras muchísimas recompensas miren ustedes todos los objetos y todas las cosas que nos van a dar yo quiero apurar un poquito por eso quizás no no nos concentremos tampoco en agarrar objetos comunes los objetos amarillos, pero sí que vamos a tratar de hacerlo todo del nivel si bien nuestro objetivo principal el día de hoy es hacer los contratos de igual manera así que vamos a bueno, vamos a estar haciendo un poquito de esto ahí está caen bastante rápido los enemigos cuchillo ceremonial de conjunto ya sabemos cuál es que después también quiero traer la build de pollo furioso la build de pollo furioso es muy muy divertida de jugar también la voy a estar trayendo para poder seguir con esto que viene siendo la la diversificación de todo lo que estamos trayendo el enorme contenido que hay en el canal para que quede además como una guía para ustedes la idea es una guía para la comunidad que la comunidad tenga un montón de cosas a donde recurrir cuando decís bueno cómo juego tal build cómo juego tal personaje que no sé qué que no sé cuánto aquí en el canal los vas a encontrar todos realmente vas a tener todos los personajes para jugar vas a tener todas las builds con excepción por supuesto de con excepción del cruzado lo siento gente pero acá en este canal no van a encontrar cruzado es una lástima que me falte ustedes me dirán bueno pero podrías traerlo y sería el mejor canal de youtube no lo siento vale mala suerte si no está el cruzado y me queda incompleto el canal bueno me queda incompleto una lástima realmente pero es lo que hay a ver qué seguimos encontrando además como gran de oro es una locura miren lo que es los drops esto es impresionante hace mucho tiempo que no venía a este mundo tendríamos que buscar también para craftear el tema de la el bastón porque se hace con el con el bastón vas a este al acto 1 y en el acto 1 tenés ahí para entrar y podés entrar también a este mundo directamente no es solo si te sale el gol en arcoiris porque si no sería realmente muy poquitas chances de poder ingresar este mundo pero sí que hay varias chances de poder hacerlo entre ellas también lo podés hacer vos mismo ingresando y crafteándote con el herrero el bastón que bueno que tiene algunos requisitos algunos materiales que son difíciles de conseguir no les voy a decir que no pero está bastante bien sobre todo la gema cotorra no sé ustedes qué piensan pero la gema cotorra sale una cada hay gente que lo hace 50 veces y sigue sin salir pero bueno son cosas que pasan creo que me quedó algo ahí arriba voy a ir antes de olvidarme ahí está me quedó esto para poder sacar materiales nada mal muchísimos materiales muchísimos recursos muchísimos sobros es espectacular este nivel es buenísimo realmente nos viene muy bien tener la posibilidad de ingresar aquí ahí está perfecto bien colorido aparte bien del estilo de Blizzard bien del estilo que nos tiene acostumbrados ahí está perfecto ahí está vamos por aquí a ver bueno muy bien además vieron ¿no? lo que estamos matando estamos matando unicornios ositos que se luchen estamos matando y mueren de una manera muy sangrienta muy muy sangrienta explotan les arrancamos la cabeza sangran hasta por las dudas muy interesante este nivel ahí estamos por acá seguimos linkeando ahí los regalos nos dan un montón de legendarios no sé cuándo se me va a terminar el espacio en el inventario pero en breves imagino yo vamos a reventar todo bien perfecto más gemas la verdad que un montón de gemas estamos consiguiendo aquí en este nivel que si hubiéramos venido quizás con uy 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 bueno ya volvemos antes de volver vamos a ver creo que me quedo por aquí arriba vamos a investigarlo todo ¿no? una vez que estamos en este nivel la idea es terminarlo por completo así que vamos a ir hacia aquí arriba pero bueno la verdad que me sorprendió ¿no? haber tenido esta suerte de poder encontrar un gole en arcoiris y venir aquí a este nivel en este nivel también tenés que tener suerte pero se puede conseguir por ejemplo una espada especial ¿no? o las alas son las alas también podés conseguir una una un arma que es una hamburguesa por ejemplo bueno un par de cositas la verdad que son únicas de este nivel que está bueno también porque una vez que lográs llegar a este nivel que tenga algo único y que solo puedas conseguir acá también está bueno así que bueno vamos a meterle por acá eso muy bien ahí volen esos enemigos bueno nos dieron bastantes cositas acá ahí está perfecto sigamos por aquí y le metemos ahí está otro yelmo otra reliquia bien sigamos por aquí bueno les metemos aquí a todos estos también la nube que nos da un montón de gemas son unos montecitos acá no nos olvidemos ¿qué más? nada más ¿no? no parece dar mucho más ahora aquí nos quedó esto para agarrar perfecto enemigos siempre está muy bien perfecto muchos élites también hay en este nivel lo cual está bastante bueno porque te da la chance también seguir formeando aún más sobre todo con el tema de los alientos de la muerte lo cual viene muy bien para tener a mano ahí está agarremos las nubes todo lo que nos dan un montón de cositas bueno por aquí ya nos estaría quedando muy poquito de terminar este nivel pero ahí está hay que recorrer todos los rincones porque pueden haber muchísimas cosas ¿no? como ahí por ejemplo por el simple hecho de abrir esos 9 millones de oro o sea que podés venir y farmear muchísimo oro aquí también que si no me equivoco estamos haciendo algo así como 150 millones por ahora y de momento imagínense ustedes la enorme cantidad de oro que estamos haciendo por el simple hecho de entrar aquí lo cual está muy bien y nos da esa posibilidad bien por ahí no hay nada más bien pareciera que lo terminamos si lo terminamos bueno muy bien tenemos que ir por tenemos la salida más cerca por aquí arriba me parece que igual tendríamos que volver al pueblo después ¿no? miren ustedes lo que es el inventario de legendarios lo llené a full vamos a venir por aquí y antes de continuar nuestro camino nos vamos reventamos todos los legendarios porque probablemente sean bastante malos pero no pasa nada limpiamos el inventario después de limpiar el inventario continuamos haciendo los contratos del acto del acto 3 bien este ya lo tengo de mago bueno quizás lo dejemos porque quiero crearme un mago así que quizás dejemos ese ese casco de mago bien que más todo esto no sirve para nada reventamos todo realmente ahí está perfecto bueno miren la cantidad de gemas que hicimos en ese mundo 36 33 37 y son de las mejoradas realmente muy pero que muy bien una cajita de esas que nunca viene mal y cosas de mago no sé si tengo guardadas en algún lado ya no las rompí que mal mal yo bueno guardemos esto chau si la verdad que rompí todo lo que tenía de mago lástima bueno no pasa nada sigamos sigamos adelante entonces nosotros estamos de la fortuna bueno ok no es muy común que salga ese pero por lo menos nos aumenta un poquito el hallazgo mágico que antes lo podíamos aumentar nosotros con los objetos hoy en día ya no pero bueno tampoco nos vamos a calentar con eso bueno hay que ir hacia ahí arriba vamos venimos muy bien muy muy rapidito y además tengamos en cuenta que fuimos recién al nivel arcoiris una suerte enorme que nos haya tocado ahí el goblin arcoiris ahí está por ahí nos podemos meter vamos eso muy bien vamos a tratar de matarlo rápidamente visual que es bastante sencillito de matar igual bastante fácil vamos ahí viene visual rompe todo no sé qué nos va a congelar ahí está bueno visual muy bien casi te sale una lástima bien venimos acá eso perfecto bien qué más vamos 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 rapidito los contratos del acto 4 en este caso para seguir aprovechándonos de esta recompensa doble que nos dan una vez que lo completamos así que vamos a tratar de meterle era para aquel lado ¿no? me pareció me pareció a ver que era para aquel lado a ver qué es lo que hay tenemos que entrar hacia aquí a ver permiso eso muy bien perfecto bien vamos ah tenemos que ir a la plataforma es este de la plataforma bueno no pasa nada vamos a entrar ahí ahí está vamos meten bastante cuando caen vamos eso ahí está estamos llegando ya vamos a meterles un poquito a estos que no molesten ahí está bueno me está poniendo las plataformas que no son pero no pasa nada tampoco nos vamos a calentar mucho ahí está eso está quedando esa única plataforma ahí vamos cuando quieras ok ahí está perfecto ahí llegamos abrimos los cofrecitos y este pinta lo reventamos bueno muy bien terminamos esta misión ya ahí estamos para acá vamos venimos bien bueno vamos vamos a tratar de no morir en el camino porque estos con el daño de fuego hacen bastante bastante daño vamos por aquí absorbemos ahí sus almas bueno nos dio una una receta nos dio una receta no estuvo mal que nos haya dado una receta porque quiere decir que nos falta y que no la tenemos no creí que me faltaran recetas realmente pensé que ya las habíamos sacado todas así que bueno bienvenido sea ¿cuántos tenemos que matar? 50 bueno ya vamos a la mitad no está mal vamos por aquí reventemos por aquí perfecto eso mismo ahí va vamos por aquí abajo bueno ahí está vamos por ahí a ver si sale alguno acá un poco eso bien aquí siempre hay un elite como a veces algunos mapas son repetitivos en cuanto a eso el tema de que en determinados lugares sí o sí hay un elite eso ya me ha pasado o sea pasa con un montón de mapas que sabés que en un lugar en específico siempre siempre vas a encontrarte con un elite bueno nos está quedando esta única misión bien esta única misión para ya cobrar la recompensa de los alijos del acto 4 no está mal y me gustan estos niveles me gustan estos niveles compartidos estos que son vas cruzando distintos mapas me gusta mucho esto sé que tiene una manera de decirlo tiene un nombre que no recuerdo en este momento así que por eso le digo escenario compartido lo cual es medio raro decirle así pero bueno es lo que hay es lo que hay muchachos no tengo la memoria perfecta por lo menos no en este momento bien hay que matar a ese me lo salteé pero porque él me alejó me tiró ahí como una me tiró para el costado bien después de haberlo matado tenemos que matar 75 vamos 25 no está mal lo vamos a matar vamos ahí está sigamos por acá perfecto vamos me gusta porque vas vas cruzando los distintos los distintos biomas por decirlo de alguna manera los distintos tipos de mapa me gusta porque por lo menos le da otro toque le da otro toque a esta manera de jugar los contratos y está bueno está bueno que no sea el mapa sin más le da otro toque le da un poquito más de ganas por lo menos ahí está bien con este arcón deberíamos de poder hacer sin muchos problemas imagino yo vamos a poder hacer el tema de la este la misión porque ya nos va a dar ahí está pero todavía tenemos que completar el tema del arcón maldito así que lo tenemos ahí vamos eso otra rondita vamos a tirar las pirañas perfecto bien 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 nada mal eh pirañas nuevamente bueno no parecería ser muy complicado este hay algunos que son más difíciles ¿no? porque salen más espaciados o incluso quizás a veces te sacan un bicho que es difícil de matar entonces difícil porque tiene mucha vida entonces quizás demoras mucho matándolo a ese y se demora en llegar las siguientes oleadas ¿no? pero bueno de momento bastante bien vamos a cobrar la recompensa aquí lo tenemos tirael nos dio los dos alijos del acto 4 así que ahora nos toca ir a por los alijos del acto del acto 5 que es el único acto que no hemos hecho los contratos así que allá vamos vamos a hacer los alijos del acto ahí está del acto 5 bien acto que me parece que es el que menos me gusta quizás junto con el de ¿cómo es que se llama? con el del acto 2 quizás junto con el acto 2 es el que menos me gusta pero bueno no pasa nada por eso quizás son los que menos siempre son los que de menos recursos tengo es decir los actos que menos me gustan son los que menos hago los contratos por supuesto así que bastante lógico que sean los que menos recursos tengo lo único bueno que me gusta del acto 5 es que tiene muchísimas cosas de estas que sacan digamos objetos comunes de los objetos blancos estos entonces puedo farmear muchísimo el tema de lo que vendría siendo las partes reutilizables si muchos de ustedes por crear objetos con el herrero tienen pocas partes reutilizables aprovechense de esto que el acto 5 tiene un montón para poder sacarle provecho justamente a esto y si no además pueden farmear muchísimos es como para el otro lado ¿no? nos decían bueno farmear muchísimo de esto de de los alijos ¿no? que estamos haciendo nosotros de los contratos para poder justamente acá le van a sacar un provecho enorme a la enorme cantidad de de recompensas que nos va a dar cantidad de recursos y materiales que vamos a conseguir es enorme y bueno y un poquito de eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder hacerlo bien bueno perfecto vamos ahí está aprovechamos que está todo esto para poder justamente reventarlos a todos y que nos cuente para la misión también ahí está nos faltan 6 6 para completar este contrato acá hay uno muy bien vamos no falta nada ya faltan 4 nomás otro casquito de estos y aquí salen estos exactamente perfecto vamos 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 otro contratito venimos rapidísimos realmente a ver bien vamos este tenemos que matar a todos los del nivel 2 uy esto es larguísimo este mapa es el mapa del Israel este es un cáncer vamos a darle un volvito por acá es bastante molesto ¿no? básicamente tener que ir a buscarlo es bastante tedioso el camino digamos porque además es muy confuso ¿no? tenés que dar como muchas vueltas a veces por un lado no es por el otro tampoco te encierras te encierras llegás a un camino sin salida es un poquito medio raro esto estos mapas por eso en realidad tampoco me gusta mucho el acto 5 no es por los enemigos que tenga que están bien los enemigos realmente le agregan enemigos nuevos y demás pero por el tema de la enorme cantidad de caminos cerrados que tiene y caminos al pedo como quien dice caminos sin salida son los que menos me gustan digamos pero dentro de todo está bastante bien a ver por acá perfecto vamos a ver vamos a sacar este ahí va bien vamos bastante bien igual venimos bastante rápido es lo que tiene por eso estoy jugando en realidad y estoy sacando contratos con el médico brujo y con esta build porque es rapidísimo realmente lo puedes hacer de una manera tan rápida como efectiva entonces por ese lado creo yo que de momento por lo menos es la mejor build que yo tengo para hacer esto quizás el cazador demonios bueno si el cazador demonios te dormís sobre el teclado y bueno cuando te dormís sobre el teclado ahí el cazador demonios te va a dar la posibilidad de poder jugar también pero pero bueno a mi me gusta jugar un poquito más al juego más que verlo por ese lado bien perdón perdón si hay alguien este jugador de cazador demonios ahí viendo esto pero bueno es lo que hay y es la verdad tampoco se me pueden enfrentar mucho que es la verdad bien vamos por acá muy bien y bueno hay que meter un poquito ahí este si no va a ser siempre no le voy a tirar siempre flores al juego hay que aclarar hay que aclarar que hay cosas que no son que gracias bueno vamos a agarrar por acá vamos a dañar che la mascota tendría que agarrar ese oro ahí está bien vamos matar a todos los de nivel 2 bueno muy bien vamos a venir por acá ahí está volentemos por acá eso muy bien bueno bien me gusta cuando ya nos empiezan a dar varios legendarios por matar a estos porque quizás alguno de esos liemos y sean bastante buenos de igual manera por supuesto que lo mejor para farmear legendarios no es hacer contratos ni mucho menos ya les expliqué que hacer contratos es lo mejor para conseguir recursos y materiales lo mejor para poder conseguir legendarios es hacer fallas superiores fallas superiores o bueno las fallas normales tenés que para poder sacarle el mayor provecho tenés que hacerlas rapidísimo no demorar más de 3 minutos por falla cosa de entrar limpiar todo y salir entrar limpiar todo y salir hasta encontrar además un buen mapa abierto que te dé la posibilidad de poder farmearlo rápidamente y muchísimo también porque hay muchísimos élites en ese tipo de mapas que son los que te dan quizás la mejor opción bueno nos queda este élite y me parece que liquidamos este contrato continuemos bien y bueno y por eso me parece que lo mejor para farmear lo que vienen siendo objetos legendarios y demás vienen siendo las fallas superiores sobre todo también ni siquiera tenés que hacer fallas 100 para poder farmearlos de la mejor manera hacer fallas que son altas de 70 en adelante porque ya te dan un número de cuando matás al jefe de falla te dan un número de legendarios bastante interesante sino que además lo puedes hacer vos en pocos minutos de eso se trata por ejemplo si una falla 80 la podés hacer en menos de 5 minutos y bueno tenés que sacar fallas 80 como no de lugar o sea haces una tras la otra pum 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 y bueno y básicamente por ahí y la vas llevando para poder tener lo mejor básicamente es eso que la idea es que logres encontrar el equilibrio entre dificultad y buenas recompensas por eso yo digo lo de 80 yo que sé yo las fallas 80 las cierro en 3 minutos ponele y bueno hay que aprovechar si las cerras en ese tiempo y bueno aprovecha y podés sacar muchísimo las fallas 90 y bueno las fallas 90 también más o menos las cierro un poco de tiempo entonces podés aprovechar y farmear muchísimas si haces una tras de la otra y lo terminás sacando la verdad que lo terminás sacando bastante bien matar a 6 de estos ok pero voy a ser bastante sencillito ahí está los agarramos a esos ahí y los matamos perfecto aquí es donde sale en el medio sale esta exactamente y la matamos a esta bien otro contrato hecho perfecto que más bien por aquí matar a Maltael bueno esta de matar a Maltael me sale siempre no sé por qué pero siempre que tengo que hacer contratos del acto del acto 5 tengo que matar a Maltael siempre siempre y no sé por qué no sé que tiene el juego contra mí que quiere que vaya a matar a Maltael vamos a matar a este que cayó acá ahí está bien hay varios logros con respecto de matar a los enemigos únicos y demás se ve que justo estos uy 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 ojo que casi la quedamos ahí con esos que se cierran me agarran distraído y la quedo pero bueno eso ¿no? el hecho de hay varios logros de matar a esos enemigos únicos en una lista entonces igual podés entrar a la lista de logros y fijarte qué logro te está faltando qué logro que quizás querés obtener y no está mal no está mal que 2x3 lo hagas para poder también otro agregado al juego ¿no? por eso les digo y repito esa gente que dice no yo ya me lo pasé al Diablo 3 bueno pero tenés un montón de logros realmente para sacar que dudo que los tengas todos realmente lo dudo mucho bien llegamos entonces hacia Maldael ya estamos acá cerquita perfecto y vamos al nivel 3 bueno bien bien diría yo ¿no? creo que lo venimos llevando bien a ver esto ahí está matemos a Maldael que se diga un poquito la idea vamos que además tratemos de matarlo rápido ¿no? porque es bastante peligroso este personaje ahí está que nos puede matar así como quien no quiere la cosa te distraes un ratito y te mata así que hay que tener cuidado sobre todo nosotros ¿no? un médico brujo porque somos bastante de papel bueno ahí murió justo cuando estoy diciendo que nos puede matar y que somos de papel lo matamos pero bueno no pasa nada no deja de tener este validez lo que estaba diciendo bien a ver ¿qué nos da? Maldael no nos da nada pero cuatro alientos de la muerte son más que bienvenidos vamos nos está quedando un contrato solo para terminar el acto 5 esto quiere decir que ya terminamos todos los contratos una vez que terminemos este y está muy pero que muy bien quizás nos farmemos alguna fallita superior también para ver qué tal funciona este gran médico brujo en fallitas superiores que si bien ya lo vimos de igual manera no está mal verlo de nuevo ¿no? o incluso quizás pueda abrir con el monje tengo un monje armado ahí el monje es un buco ya lo tengo armado también para poder traerles la guía justamente del monje es un buco pero bueno no sé qué quieren ver no sé qué es lo que imagino a Emi que estás ahí que por supuesto que para vos lo que viene siendo el médico brujo siempre es mucho mejor mirarlo que cualquier otra cosa pero quizás te interese ver algún este algún monje o incluso el médico brujo Lod que tengo tengo por ahí este de mascotas está bastante interesante la verdad no te voy a decir que no está bueno pero me parece que es muy débil muy débil con respecto a esto de que no aguanta nada este y nos matan bastante fácil no he muerto todavía pero de igual manera queda como medio flojo este pero bueno si el monje de ola de luz es impresionante yo hago o sea es brutal brutal la velocidad con la que rompes todo no sé no entiendo a veces algunos personajes no algunos personajes no los entiendo porque los hacen tan así con tanta brutalidad de daño y con esos este potenciadores pero bueno está divertido cuando jugar el monje este hay algunos combos ahí que son este divertidos de ver incluso no bastante es como un show como un showman un monje este así que bueno por ese lado podemos farmear incluso algunas fallitas normales con el monje en tormento 16 por supuesto para ver que tal y si nos sale algo interesante ah tengo que hacer el tesoro este yo paspando moscas ahí pero bueno vamos a ver ahí salió el demonio este matémoslo bien ahí está perfecto vamos a darle por acá bien eso bueno muy rápido todo esto vamos acá va a salir ahí salió bueno amigo te toca morir perfecto y acá sale este otro que también le toca morir bueno por lo menos un par de legendarios ahí no está mal y a ver esta sala un poquito de orito y agarramos todo esto y volvemos al poder perfecto bien estos son los 5 contratos que podemos obtener miren ustedes hacemos todos los contratos bueno nos dieron ahí en el piso nos tiró en el piso lo que tira él es como toma ahí los tenés toma ahí te los tira en el piso ahí que hace decime que no tengo lugar y que vuelva contigo a hablar para que me los puedas dar pero no los tires en el piso ahí toma pero bueno acá los tenemos venimos para acá ahí está venimos acá y seguimos guardando perfecto bien estos son simplemente 5 5 elijos hice los contratos de los 5 actos miren tenemos el doble de recompensas ya tenemos 10 elijos esto es buenísimo realmente me está gustando porque le vamos a sacar un enorme provecho y vamos a farmear como locos sobre todo un montón de recursos recursos materiales que me parece a mí que son de lo más interesante y lo más importante vamos a ver acá esto no esto tampoco ahí está bueno hay que prestarle atención a ese anillito ¿y esto qué es? ok perfecto vamos a enseñarle esto ah la callada bueno sí justamente era el bastón legendario que yo les estaba comentando que miren ustedes los recursos que necesitan nosotros tenemos dos de estos que nos cayeron ahí un par de arcoiris esta gema cotorra es de las más difíciles de sacar vas al acto 2 tenés que ir al acto 2 hay como una una puertita secreta en uno de los no me acuerdo cuál de los mapas este pero vas acá al acto 2 y creo que es en las arenas desiertas no o en el oasis en el oasis hay como un pasadizo hacia abajo donde hay un pinta que te abre una puerta y el tema es que es difícil que te salga es difícil porque es uno cada tanto es un enemigo que tenés que matar es un único que cuando lo mataste suelta las gemas cotorra y bueno después tenés el resto de los elementos el cencerro de weird si lo compras a esta a esta muchacha acá venís acá si yo les muestro para que ustedes sepan si ustedes quieren craftear la callada venís acá en varios el cencerro de weird te lo vende y no pasa nada lo podés guardar acá con el resto de los materiales y después venís acá con el herrero y vas viendo acá que ya tenemos el cencerro de weird ¿qué haces con la callada? ¿qué haces con este bastón? te preguntarás vos bueno una vez que lo tenés crafteado que conseguiste todos los materiales y lo tenés venís acá vas al acto 1 y cuando salís al acto 1 simplemente al salir de acá del pueblo salís caminando y en camino a las viejas ruinas vas a ver que se ilumina un cráter que hay en el piso y ahí que se ilumina podés ingresar porque tenés la callada en tu poder básicamente sería eso y podés ingresar a revisar a ver qué tal bueno este anillo hablando de revisar lo voy a ver después no lo vamos a ver ahora lo que sí vamos a ver ahora es el monje así que vamos a salir un poquito vamos a ver el monje que además lo estoy practicando estoy medio como quien dice medio rústico estoy medio flojo con el monje porque lo estoy practicando hace tiempo que no lo jugaba me lo armé y la verdad que mete muchísimo está buenísimo muy dinámico pero tengo que agarrarle la mano a jugarlo venía jugando muchísimo bárbaro después jugué muchísimo y estoy jugando muchísimo el médico brujo como habrán visto además hicimos los contratos en un ratito realmente así que bueno monje no voy a explicar la build porque ya lo voy a estar haciendo voy a estar haciendo un video especial acerca de esta build así que simplemente sin más nos metemos acá en la fallita común sí recordemos que ya estamos en tormento 16 y vamos a ver qué tal nos va el monje bueno el monje el monje tiene muchas muchas cosas muy divertidas es un personaje muy divertido muy divertido y con muchísimo daño como verán limpias todo y ustedes dirán bueno pero es un personaje cuerpo a cuerpo bueno pero con el ola de luz con la ola de luz no básicamente punto o sea no voy a dar explicaciones no voy a ponerme a explicar nada con la ola de luz no vos básicamente lo que haces es tirar la ola de luz y haces daño tu daño se basa en la ola de luz como se potencia la ola de luz y bueno con esta habilidad que tenés acá el viento impetuoso lo que hace es con cada carga la ola de luz se multiplica creo que cada carga de viento impetuoso es un 1500% más de daño imagínense ustedes se puede acumular hasta 13 veces hacer la cuenta y la ola de luz mete un huevo básicamente bien además de eso bueno también es otro de esos personajes que como verán que tiene muchísimo daño también es de papel si atentos con eso que es bastante complicado bien acá el goblin este la paso mal un ratito ahí está perfecto bien bien ahora también como verán muchísima movilidad tiene tiene muchísima movilidad de este personaje así que tiene movilidad daño escape bueno un poquito de todo como lo estarán viendo este personaje es muy muy completo y está muy pero que muy bien y por supuesto a veces dejando obsoletos obsoletos a otros personajes lo cual es una lástima pero bueno la gente te podría decir ¿por qué jugarías bárbaro teniendo al monje? y bueno porque el bárbaro tiene por lo menos carisma creo no sé va en cada uno si vos decís bueno un personaje me lee que rinda más y el monje va a rendir más porque mirá con la velocidad con la que haces todo ni siquiera tenés que hacer mucha cosa y realmente haces todo en un segundo este y bueno es un poquito lo que tiene el monje ¿no? deja en evidencia quizás las carencias que tienen otros personajes como estaba hablando acerca del bárbaro por ejemplo el bárbaro le falta esto miren esto de la velocidad que tenemos el tema de limpiar de lejos incluso podés hacer un montón de cosas que no podés hacer con otros personajes que son a melee es decir a cuerpo a cuerpo personajes a melee son personajes que golpean cuerpo a cuerpo en el caso del monje y con esta build no es a cuerpo a cuerpo porque puede tirar esta campana de lejos y hacer el daño y basar su daño en esto pero de igual manera no deja de ser un personaje cuerpo a cuerpo ¿sí? pero bueno eso no sé me parece a mí que está bastante bien el monje es un personaje además muy divertido de jugar como verán tiene muchísima movilidad tiene esto de que va por todos lados hay que tener cuidado ahí por ejemplo se me pasó esto de viento impetuoso entonces si se me apaga el viento impetuoso no tenemos daño básicamente no hacemos daño entonces hay que estar atento a eso pero no es muy difícil de jugar realmente no es muy difícil de jugar está bastante bien me parece a mí que está bastante bastante bien y es bastante divertido ahí está ahí por ejemplo tenemos que mantener la distancia con el enemigo porque somos bastante blanditos somos bastante de papel pero bueno como habrán visto reventamos reventamos básicamente y muy rápido además muy muy rápido este es un personaje que por ejemplo yo recomiendo si ustedes quieren hacer la conquista de una falla en menos de de dos minutos si con esto como habrán visto acá por ejemplo y es tormento esa conquista es en tormento 10 o superior esto es tormento 16 miren como aniquilo a los enemigos cosa que no tiene mucho sentido así que bueno eso les recomiendo que si quieren hacerlo por ejemplo la conquista en este con el monje más que recomendable yo les recomiendo que si quieren ingresar y hacer la conquista con este personaje también lo pueden hacer y está muy bien pero bueno también es algo que ya les voy a traer más adelante porque como les dije estoy haciendo una guía con este personaje y esta build entonces de a poquito muchachos de a poquito vamos a ir trayendo todas las cosas bien estoy tratando de guardar incluso un poquito de todo como verán tengo mucha cosa con el monje porque quiero traer por lo menos dos builds distintas como hice con el médico brujo que de igual manera vamos a traer una tercera pero la idea es esa mantener un buen nivel ahí y traer por lo menos tres builds distintas con cada uno de los personajes para que ustedes tengan un abanico de posibilidades y digan bueno que puedo jugar de que manera jugarlo con el barbaro las traje todas las builds porque es el personaje que más me gusta y además con el que comenzamos la temporada y tenía la posibilidad es decir teníamos un montón de cosas para traer y un montón de objetos también sobre todo digamos que tenía un montón de si de objetos y los tenía todos y tenía todas las builds todos los conjuntos y eso también hace que sea más sencillo poder traer en definitiva la build y las distintas guías pero de igual manera por más que no los tengamos todos también les explico cómo poder conseguirlos todos para que puedan traerlos en definitiva y poder jugar ustedes lo que ustedes quieran no basarse simplemente en bueno que está más roto es decir que es lo que mejor o que es lo que más rinde y además hablar también un poquito de si no es lo que esté mejor sino para que vean los distintos tipos de juego y estilos de juego que tienen los personajes como habrán visto acá por ejemplo y yo les estaba comentando el monje por ejemplo tiene esto de que puede usar puede utilizar esta build que pega de lejos como quien dice parece un mago que está tirando de lejos hechizos bueno perfecto tiene esta manera pero también tiene otras maneras de jugar para que también las voy a traer para que ustedes puedan ver que esta no es la única manera de jugar al monje eso es un poquito la idea que estoy teniendo también para traerles al canal y hacerlo bastante completo las cosas para que no queden por la mitad de camino para que tengan además un panorama y una visión bastante cautelosa con cada una de las cosas y como es que se hacen no simplemente decir bueno esto es lo mejor jueguen esto sin más porque no porque no tiene sentido que eso sea así porque hay muchas como les dije con el bárbaro a ver a mi el bárbaro me encanta y es el personaje que más me gusta y lo vivo jugando y todo lo que quiera pero les traje paramos y les dije bueno esta es la mejor build de bárbaro sin lugar a dudas es la que yo juego no porque porque no me gusta mucho la verdad que es medio aburrido de jugar y bueno sin más o sea trata de jugar lo que a vos te guste más allá de si rinde o no rinde entonces yo trato de traer un poquito de todo para que tengan esa posibilidad eso es un poquito la idea ¿sí? básicamente ¿sí? básicamente esa es la idea bueno acá esto también tiene esta posibilidad ¿no? de que podés no tenés que meterte en el remedio de todo para poder ahí ¿no? meterte en el medio de todos los enemigos y demás para poder reventarlos los reventás de lejos sin más ahí les tirás y chau acá por ejemplo tiramos de lejos ahí está al llevar elementos bueno llevamos el anillo de los elementos cuando tenemos el elemento en cuestión que vendría siendo el fuego cuando tenemos el fuego nosotros reventamos el aumento de daño es impresionante es totalmente exponencial y hace que reventemos absolutamente todo ¿sí? todo el multiplicador se va realmente a las nubes y eso hace que este personaje sea espectacular ¿sí? y con esta build de los mejores sin lugar a dudas para farmear rápidamente todo ¿sí? y eso es una de las cosas que también hace que que bueno que este juego sea bastante bastante popular el monje ¿no? por esto mismo ¿no? porque tiene bastantes cosas es bastante popular por eso también el personaje ¿no? lo hace muy completo y al serlo completo también es popular porque logra que cumplir todos los requisitos que buscas vos en un personaje cuando lo querés jugar y bueno mirá yo la verdad que me gustaría matar a mis enemigos básicamente y bueno y que sea divertido de jugar y bueno con esto lográs matar a los enemigos es divertido de jugar te moves que da miedo miren esto la movilidad que tiene los matas de lejos los matas de cerca los matas explotándolos los matas pegándoles los matas de cualquier manera entonces el monje cumple eso y por eso es uno también de los más populares ¿no? este pero bueno nunca podrán ganarle tampoco quizás a los clásicos como lo son el mago el bárbaro y demás si bien el mago hoy en día no está tan bien lo vamos a estar trayendo también al canal al mago porque es uno de los clásicos y a mí me gusta mucho el personaje y tengo que ver a ver qué will armar para que sea divertido y traerlo aquí en el canal y mostrarles un poquito también del mago si el mago aquí en el canal estaría bueno también tenerlo y traer algo divertido por lo menos bueno ahí me metí en medio una explosión veneno y demás como ya les dije somos de papel morimos muy rápidamente porque somos bastante débiles ahí está habría que aprovechar eso si bien tenemos la pasiva una pasiva que nos permita a nosotros resistir a la muerte nos morimos y volvemos a revivir como quien dice una vez que esa pasiva salta ojo porque podemos morir luego cuando ya no tengamos disponible esa pasiva bien venimos bastante bien igual viene bastante bien esta no está tan rápido como la anterior la anterior la hicimos muchísimo más rápido pero de igual manera esto viene saliendo muy pero que muy bien ahí está nos tiramos esto para poder esquivar los golpes ahí sale el guardián de la falla vamos a mudarnos un poquito lejos de él la idea es estar lejos cuanto más lejos entonces tenemos más daño le hacemos porque tenemos la gema legendaria pero bueno ya les estaré explicando un poquito más a fondo la build después cuando bueno cuando evidentemente tengamos la guía aquí en el canal que ya va a venir en algún momento la voy a traer en estos días en esta semana que viene vamos a estar teniendo la guía por supuesto pero toca esperar muchachos toca esperar para que llegue la guía al canal así que de momento esto se tienen que conformar con ver que este tipo está destrozando sin más con una campana que cae del cielo y no saber por qué y bueno es un poquito también lo que toca el día de hoy pero bueno como verán les quería traer también mostrarles un poquito de lo que es el monje el monje está bastante bien mete muchísimo va muy rápido muy movedizo y tiene muchas características que bueno que lo hacen un personaje notable realmente bien bueno quería mostrarles un poquito de esto un poquito del monje un poquito de el evento de los contratos hay mucha mucha cosa este podemos conseguir muchísimos materiales en muy poco tiempo realmente porque nos están dando dos alijos de recompensa por cada uno de los de los contratos así que bueno no está mal realmente no está nada pero que nada mal no ahí está rompemos esto perfecto bien bueno y eso así que me parece que lo voy a dejar por el día de hoy por acá ya vamos horita y media casi de stream no está mal pero se viene mucho contenido para youtube entonces guías particulares y videos que quiero sentarme a grabar entonces recorto un poquito del tiempo de stream para poder hacer ese tipo de cosas además quiero empezar a diversificar y jugar y subir algún que otro juego pero gente como siempre muchísimas gracias por estar ahí por apoyar el contenido por comentar por darle me gusta por compartir por suscribirse y todo lo demás y nos veremos en próximas emisiones ya sea aquí en stream o bueno o simplemente en un video de youtube muchísimas gracias por estar ahí y nos veremos en próximos hasta la próxima salud y nos veremos Gracias.